Chicas, buenas tardes, hola, ¿cómo les va? Chicas, cuéntenme un poquito, ¿qué les pareció el viaje? ¿Qué, no hablan? ¿Qué quedaron mudas ahí arriba? Venga, 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 sin miedo. A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Les gustó? Sí, estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? Sí, bueno. A lo de mi parte nos esperábamos otra cosa, pero estuvo muy diferente, estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. Bueno, a ver la opinión de los caballeros. Ahí viene uno que estuvo, mirá la cara asustada que trae, mirá. A vos te digo, flaco, vení, 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 para que se te dé una cara desgraciada, Omar, vení. Vení, vení. Cuéntenme un poco, cuéntenme un poco de qué se trata. A ver, vas, ven. Está bueno, está bueno. ¿Está bueno? Sí, está bueno. ¿De qué se trata? ¿Qué vivieron allí? Primero nos pensé sobre lo que es la tierra, la relación rota, todas las cosas que nosotros sabemos. Y después nos conocen la simulación de vuelos al espacio. Ajá. ¿Sí? ¿Hay una sensación o no? Sí, todo bueno, porque se mueve la nave. Ajá. Bueno, mucha suerte. ¿Alguno se asustó algo o no? No. No siga. A ver, a ver, que se asustó, que venga para acá. Que venga con cara de asustada. Bueno, ¿de qué año son? Cuarto y quinto. Cuarto y quinto del... Del IDC. Del IDC. Bueno, suerte. Gracias. Cuarto y quinto del IDC. Me llamó la atención porque cuando hablábamos con ellos me decían los chicos que realmente esperaban algo que los sorprendió, que fue mucho mayor. No esperaban tanto. Pablo, estás a cargo de la nave. Digamos, sos uno de los astronautas que viaja en esta nave. ¿Con qué se encuentra la gente que entra al interior de esta nave? Bueno, buenas tardes. Los que se encuentran es con el programa educativo que los asombra porque todo el mundo viene pensando que es solamente una atracción, un juego o algo divertido. Y no tan solamente es eso, sino que también es educativo. Aprenden cosas sencillas de la vida. Por ejemplo, que la Tierra gira a una velocidad súper sorprendente porque son 1.650 kilómetros por hora en el Ecuador. Y desde ahí en adelante, mucha información. Se van muy contentos los chicos con el programa. Digamos que es un programa que tiene una duración de cuánto? Depende de los niveles. Para el colegio depende de los niveles. No es lo mismo que se le pasa a un jardín o a un primer grado que a un secundario. Y después está en el público que dura razón de unos 35 minutos, que es un compacto de todo. Bien. Una de las cosas que te quería preguntar era esa justamente. Vemos que acuden las escuelas, que viene gente de distintos niveles. Pero digo, ¿el público en general lo puede hacer también con su familia? ¿Y en qué horarios? El público puede venir con los chicos para disfrutarlo, para vivenciar esto junto a ellos. Desde las 19 horas hasta las 21, los días de semana. Y de 19 a 23, lo que es sábado y domingo. Bien. O sea que no hace falta tener nada previo. Vienen y suben. Vienen, sacan un ticket que sale 40 pesos. Se reúne cierto grupo porque la capacidad de nave son de 40 personas. Pero nosotros ya teniendo más de 10 personas que, mal que el costo, no es cierto, de mover semejante aparato. Sí, sí. Ya se puede subir y efectuar el programa. Este aparato lo veíamos recién mientras los chicos estaban adentro. Lógicamente que es un simulador. ¿Y qué es? ¿Todo hidráulico esto? Es un simulador, es hidráulico, con un motor eléctrico. Ajá. Y tiene movimiento ascendente y lateral, si no es cierto. Ajá. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.